...sobre los cuales hay mayor cantidad de prensa hablando, el 231, y allí le voy a pedir que nos ayude de una manera supremamente didáctica. Dice, el 10 de enero debe posesionarse el presidente de este país latinoamericano. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo se interpreta eso a la luz de los acontecimientos? Fíjate, el presidente Chávez es un presidente reelecto, no es un candidato electo, y allí hay una gran diferencia para poder entender y para poder interpretar el artículo 231, que establece que el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Ese es un supuesto que está clarito. Si, sin necesidad de interpretar el artículo, es literal. Pero aquí viene un punto y aparte, que es el que algunos juristas, algunos políticos, quieren eliminar. No sé, de un plumazo ellos eliminan la segunda parte del artículo. Aquí dice, punto y aparte, si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es un motivo sobrevenido? Un motivo sobrevenido... Para quienes no somos abogados, ¿cómo entender eso? El presidente Chávez fue operado después de haber sido electo, reelecto, presidente de la República. Se sometió a una operación y está en este momento en el postoperatorio, recuperándose de un postoperatorio. Pudo haber sido cualquier situación, un presidente reelecto o electo, un candidato electo, y está en el exterior, y resulta que por un mal tiempo no puede salir y el avión no llega a tiempo para la Asamblea Nacional el 10 de enero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un hecho sobrevenido, caso fortuito o fuerza mayor, y tendría que entonces hacerlo posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si hubiera ganado en las elecciones del 7 de octubre del año inmediatamente anterior Enrique Capriles Radonsky, que era la opción de la mesa de la Unidad Democrática en este país, y sucediera algo como eso, no puede llegar porque hay un mal tiempo... Imagínate que es factible, a cualquiera le puede pasar algo, un accidente, y no llega, entonces no por eso se puede desconocer la voluntad del pueblo. El pueblo, la fecha importante y determinante en todo esto fue el 7 de octubre, en donde el pueblo se expresó y ejerció la soberanía, y eso hay que respetarlo. Y si hubiera sido el candidato de la oposición el que gana, igual, entonces ellos estuvieran diciendo en este momento, tuvieran la misma tesis, de que entonces hay una falta absoluta y hay que llamar a nuevas elecciones. No, ¿verdad? Ellos estarían utilizando igual lo que establece el artículo 231, que dice que si por causas sobrevenidas no puede juramentarse ante la Asamblea Nacional, lo hará posteriormente en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver exactamente qué dice, por lo menos hasta ahora.